Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 4.40 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdo que también Let's play Un rock La supernova La supernova Chau! La supernova La supernova ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana Tengo en uno de mis rizos el ritmo del tango que siempre bailabas Tengo escrito en un suspiro aquellas palabras que nunca dijimos Tengo tantas cosas y ninguna está en su sitio Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encienda al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal porque vivo en tu destino Tengo aquí bajo mi almohada tu fotografía frente a Santa Clara Yo hice más que mil palabras y yo le contesto que también te amaba La tengo abierta la ventana porque así se escapa el tiempo sin verte Tengo tantas cosas, tengo todas en mi mente Después de ti entendí que el tiempo no hace amigos Que corto fue el amor y que largo el olvido Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encienda al pasar Cualquier mariposa, la estrella polar que viene sola y muy solita se va Seré el sabor de un beso en el mar, un viejo proverbio sobre cómo olvidar Seré inmortal Seré ese lunar que adorne tu piel, una paloma cerca de donde estés Un golpe de suerte, el café de las tres, alguna mirada que te haga enloquecer Seré la voz que avise del tren, un presentimiento de que todo irá bien Seré inmortal Oh oh oh, seré inmortal Oh oh oh, seré inmortal Porque vivo en tu destino Una bulla Con los brazos arriba Las curvas arriba Todo el mundo brindando ¿Dónde está el borracho? ¿Dónde está la juventud de Venezuela? ¡Cuidado! 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 Pongue ¿Qué les parece si hacemos un trencito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!